Muy bien, bienvenidos a todos ustedes a tu clase virtual del colegio. ¿Dónde está? Ah, yes. Today is November, yes. It's Wednesday, November 24, 2021. Yes, hoy día estamos finalizando la clase de inglés. La siguiente semana es nuestro examen de este mes de noviembre. Yes, Joshua. ¿Puedo traer mis copias? Claro, yes, Joshua, yo te espero, yes. Buenos días, Liz. Buenos días, Tatiana Villar. Buenos días a todos. Good morning. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a tu escuela virtual Albert Einstein School del salón de segundo grado de primaria. Yes, voy a estar acercándome un poquito más en mi audio para que me puedan escuchar claramente, ¿sí? Ok, chicos. Gracias por su gran participación. Yo estoy encantada de continuar en este segundo grado. Yes, practicando. Y es, ya sé que ustedes también ya pueden describir, ya pueden reconocer, ¿no? Frases en inglés como segunda lengua, ¿no? Porque el primero es el español, ¿verdad? Ok. El tema de hoy es Testing Yourself. Vamos a ver cuánto de nosotros recordamos los temas anteriores que realizamos en este mes de noviembre. Es como un repaso, ¿no? Porque ya la siguiente clase solo tomaría el examen de Kisses. Yes. Ok. Vamos entonces a ver con My Community. Tenemos varios lugares, ¿sí? De nuestra comunidad. Vamos a recordar algunos de ellos sobre los vocabularios que hemos practicado en este tema de hoy. ¿Sí? Hoy día empezamos el tema 24. Ahí dice 26. Lo corrigen nomás, ¿eh? Ponle cuatro. ¿Ok? Muy bien. Dice así. Este, hospital. ¿No? Hospital es muy conocido en nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros también tenemos en el Ventanilla, ¿verdad? The hospital. Ahí donde trabajan los doctores, ¿no? Hospital. Yes. The next. Tenemos school, ¿no? School. Yes. El school. El colegio. El colegio, ¿no? Donde está ahí la teacher, ¿no? Ahí dice hello, baby. Dice. Yes. El school. Yes. En la siguiente. Este lugar siempre está al lado de hospital. Por ejemplo, en el hospital de Ventanilla, a su lado, puedes encontrar ese lugar. Se llama la estación de policías. En inglés le decimos police station. Police station. Yes. Police station, estación de policías. Yes. Muy bien. ¿No? Yes. Y teacher, ¿y cómo le digo al lugar donde hay el señor bombero? ¿No? Porque él también tiene su lugar de vecina, ¿no? En eso le decimos fire station. Fire station. ¿No? What's this? It's a fire station. ¿No? Ahí recordando un poco porque estas frases son nuevas para nosotros, ¿no? Let's remember. Yes. Ok. El fire station, ¿no? El fire station es de estación de bomberos. ¿Ok? Para poder recordar un poco sobre los vocabularios que practicamos sobre los lugares. Yes. Vamos a ver el siguiente video. Ok. Que tengo a continuación. Yes. A ver, un ratito. Yes, Ian. Yes, Ian. Yes, Ian. Yes, Ian. De una estación de bomberos. Oh. Wow, Ian. Después se mudó. Ah, después te mudaste a otro lugar. Wow. Yes. Yo, por ejemplo, vivía antes, ¿no? Antes en otro lugar. Yo vivía cerca del parque. Ahora ya no. Yes. ¿No? Oh, muy bien. Excelente. Thank you, Ian, por contar su experiencia. Ok. Vamos a ver el siguiente video, chicos, sobre los lugares. ¿No? Recordando un poco sobre los lugares de nuestra comunidad. ¿Sí? Escuchemos, por favor, la siguiente frase. Les pido que silencien el audio a los nueve estudiantes que tenemos a continuación. Yes. Ahí ingresa Adriana. Buenos días, me. Buenos días, Adriana. Town. My town. This is my town. Let's look around. The first block is here. Here are a hospital and a bank. Hospital. Hospital. Bank. Bank. The second block is here. Here are a post office and a fire station. Post office. Post office. Fire station. Fire station. The third block is here. Buenos días, miss. Here are a school, a library, and a museum, and a park. School. School. Library. Library. Museum. Museum. Park. Park. The fourth block is here. Here are a police office and a supermarket. Police office. Police office or police station. Supermarket. 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 The fifth block is here. Here are a bus stop, a theater, a bakery, and a restaurant. Bus stop. Bus stop. Theater. Theater. Bakery. Bakery. Isn't it wonderful? Come and see me. Come and see me. Review. Eww. Chicos, antes de empezar, ¿se escuchó bien? ¿O estaba entre... Sí, me. Sí, me. Está bien. Es que el que está ingresando, yes, pon tu asistencia. No se me van a olvidar los demás. Asistencia en el chat. Yes. Buenos días, miss. Yes. Good afternoon. Yes. Good morning. Continuamos, chicos. Continuamos para recordar a los que están ingresando recién. Estamos observando un video para poder completar los siguientes nombres que nos indica en la primera parte de la práctica. Escuchemos, por favor. Bakery. Bakery. ¿Qué es? Bank. 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 Basta. Fire station. El fire station. Estación de bomberos. Hospital. 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 Library. Library. Museum. 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 Como se. Museo. No se me hace mal pasada. Police. Officer. Officer. Post office. Post office. Restaurant. Restaurant. School. School. Supermarket. Supermarket. Theater. Theater. O movie theater. Buenos días, miss. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Ok chicos, empezamos con el Testing Yourself, les voy a dar dos minutos ¿Puedes tomar captura? Es que no tengo la hoja Ok Brittany, no te preocupes Les voy a dar dos minutos, los que tienen hojita, los que no tienen, igual van a participar aquí Porque hoy día es última clase de este mes de noviembre Les estoy dando el repaso para que estén listos para la siguiente clase que es tu examen Repasando los temas que hemos realizado en este mes de noviembre Los que no tengan hojita, no se preocupen Luego les enviaré los apuntes Pero no te olvides que también vas a participar el día de hoy Ok, les voy a dar dos minutos a los que tengan hojita Y los que no tienen, observen por favor los nombres para que tengas la respuesta en las siguientes imágenes Necesito a ocho estudiantes levantar la manito Ya tengo a uno que está ahí Y faltarían siete compañeros para que puedan decir la siguiente respuesta Y estamos empezando con los dos minutos Nos queda un minuto y medio Completen los nombres en inglés ¿En cuál de ellos será la encaboteta? Oh, yes, Brittany, puedo ir al servicio Yes, no puedo Yes Go to the bathroom, please Go to the bathroom, please Oh, yes, Ian ¿Qué es eso que es en el primerito? Oh, en la primera, yes Es como el colegio Ah, this is cool Ajá, yes Está muy pequeñito Ajá, está muy pequeñito ¿Tenemos que pegar eso o tenemos que escribir? Right, Adriano Jiménez Right, escribir ¿Tenemos que escribir? Ajá, yes, Adriano Jiménez Yo terminé finish ¿Cómo se llamaba este? Pegar Oh, no, no, no pegar Es escribir, Adriano Jiménez Escribe la frase, yes Gracias Ajá Finish Ok, alzamos la manito Yes, necesito a ocho estudiantes levantadas las manos Oh, tengo tres estudiantes Faltarían cinco estudiantes Que mantengan su manito arriba Ajá, pongan levantada mano Ajá, para que puedas participar En este nombre de los places Yes, estamos repasando My community Mi comunidad Yes, aquí tenemos a varios lugares que ya conocemos Y hay nuevos que iniciamos en el inicio de clase Yes Muy bien Yes Bueno, tengo cuatro estudiantes Falta cuatro más Yes Ahí pongan su manito nomás Déjenlo ahí Ahí nomás Yes Ok No se olviden que hoy día se participan todo el salón Sí Miss, que no te preocupes Yes, si te confundes Estamos para practicar y aprender Ajá Yes Gregory Yes Dice en la segunda No sé qué En la segunda Ahí Ahí qué vamos a poner Ah, en la segunda imagen En la segunda imagen es un lugar donde puedas ver película ¿No? Películas Así como el que tenemos aquí el cine El cine planet Ya Parecido a ese cine ¿Cine? Ajá Como el cine Pero aquí tiene su nombre Y en el video también mostró el nombre Ajá ¡Cinema! Muy bien, empezamos entonces Con la siguiente Cinema No Aquí chicos, aquí tienen el nombre Tiene Police Station School Movie Theater Fire Station Park Restaurant Hospital O Supermarket ¿Cuál de ellos será el nombre de la segunda? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces Nombrar a mi compañero Inicio Yes Desde que alzó manito Yes Empezamos Ian La primera es Imagen School 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 Está La imagen number one Yes Entonces escribimos ¿No? Bueno, ya pasó los dos minutos Espero que ustedes también lo hayan escrito correctamente ¿No? School Yes Siguiente imagen Compañera Dana What is it? Movie Theater Movie Theater Excelente ¿No? Teacher, ¿por qué movie? Movie es película ¿No? Y en el audio también De hoy día el video Voy aquí Lo voy a ver Si no se va No, el movie ¿No? Theater Movie Theater Excelente Thank you, Dana Yes Movie Theater ¿No? El teatro de películas Diría, ¿no? O el cinema Salud Bless you Gregory Siguiente I don't want a kitty What do you think in the first picture? La tercera imagen Restaurant Excelente Tú sí Very good Restaurant Restaurant ¿No? El restaurante Donde comes deliciosas comidas Y justo está el mesero ahí Yes Restaurant Siguiente Imagen Compañera Alexia What's this, Alexia? Hay Estas Estaciones Ah, no Aquí, aquí La siguiente Donde están Las frutas Las frutas Los vegetables Supermarket Donde vamos a Plaza Bea Yes ¿No? El supermarket Exacto Goods ¿No? Yes El supermarket Siguiente Next El supermarket Siguiente Compañera Tatiana En la siguiente Tatiana What's this? Police Estación Estación Exacto Estación ¿No? Police Station ¿No? El police Station No, estación Teacher Station Muy bien Thank you Tatiana Siguiente Vamos a ver Donde dice Wee Wee Next Compañero Joshua What's this Joshua What's this Joshua? Mmm Casa Que me diga Yes Casa Casa Significa Casa Voy a lanzarle Ah, la casa Ya, ok Ya, ok Vamos a A ver Casa No es casa Es estación De bombero La estación De bombero Ok, ok Joshua Va a pensar Dice Ya, ok ¿Cuál será? No Yes A ver Next Joshua Te ayudo Joshua Yes Fire Fire Es Fire 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 Por ahí Por ahí Pero falta algo Para que diga Estación Es parecido Como el Police Station Entonces Bombero Estación De bombero How do you say In English? Fire Fire State Free Station Exact In Exactly No Joshua ¿Esto sería Joshua? Fire Fire Stay Station Show Exact No Fire Station Muy bien Thank you Eh Joshua Finish me Finish Station Finish me Finish 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 No me diga Adriano I did it I did it Finish Adriano Park What's this Adriano? Park Park Yes Último Álvaro La última y no Tiene Álvaro What's this Álvaro? Park Álvaro Álvaro ¿Cómo decimos en inglés Álvaro? Que me Hola Álvaro ¿Cómo decimos estudiar en inglés? ¿Cómo se llama? Finish me Finish Álvaro Finish Álvaro Yes ¿Qué? En inglés decimos el hospital Es el mismo ¿Cómo se llamaba? Host Repite conmigo Álvaro Hospital 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 Ajá Exacto ¿No? Hospital ¿No? Hospital Es el hospital ¿No? Solo que en inglés La H Lo pronuncian como Hospital Yes Como la J ¿No? ¿No? La I Muy bien Pulgarcito arriba Si ya está I did it I did it I did it I did it Yes I did it I did it Yes ¡Aplausos! Aplausos para los compañeros que realizaron y participaron y participaron y este es la clase del día de hoy ¡Uuuh! Excelente Excelente Yes ¿Me puede tomarlo captura? Yes Brittany No te preocupes Los que no tienen hojita Yes Vamos a tomarle captura Yes Muy bien Excelente Aplausos para los compañeros que han participado en la primera parte Ok Muy bien Vamos entonces en la siguiente ¿Me puede explicar aquí en la hoja número uno? No pude ver lo que estoy escribiendo porque mi pantalla se quedó congelada Ah Adriano Yes Estamos en la número Ah ok A ver vamos a dejar de compartir Y vamos a compartir ¡Me ya terminé! Muy bien finish Yes Adriano Yes Para que también puedas practicar ¿No? Si en caso no pudiste copiar Yes Es Escribir Es para poder completar los lugares que están en cada imagen No No como recordando No como recordando a los lugares de la comunidad Yes Está bien It's ok Ahora continuamos en la segunda hojita El deris y el derar Yes Vamos a explicar a ver ¿Cuál es el uso T-R-I y el T-R-A-R Ajá Y es Voy a compartir entonces la hojita donde se encuentra el deris y el derar Deris Derar Vamos a recorrer un poco el deris y el derar Teníamos el deris Do you remember el deris? ¿Para qué usábamos el deris? Para un Por ejemplo Si yo te quiero decir en la oración Vamos a ponerle de color white Quiero decir Deris Hay una escuela Deris a school Deris a school Hay una escuela Oh Yes Yes Me comí la E Deris a school Si quiero decir hay una panadería ¿Cómo diría en inglés chicos? How do you say en inglés? Deris bakery Ahí está Dana Deris a bakery ¿No? Por ejemplo en nuestros en donde vivimos en el calle 24 ¿No? Santa Rosa también ¿Qué lugar hay? A ver un parque ¿Cómo diríamos? ¿Cómo dirías? Parque Parque Deris a park Exacto Leita Ian Deris a Park Muy bien Los demás compañeritos Deris Lionel ¿No? Deris a park ¿No? Teacher Yo he visto una farmacia en mi calle 24 ¿Cómo diría? Farmacia Deris ¿Ah? ¿Se acuerdan farmacia en inglés chicos? Deris chemics Exacto Deris a chemics Exactly ¿No? Deris a chemics Yes Exactly ¿No? Diría Deris a chemics ¿No? Deris a chemics Chemics ¿No? Teacher ¿Qué es chemics? Farmacia ¿No? Farmacia ¿Yes? Ok Entonces el Deris ¿Para qué usamos este Deris? El Deris lo usamos ¿Para qué? Para indicar solamente a un lugar Una Un lugar ¿No? Un solo lugar Solo que es uno ¿Yes? Entonces ¿Qué pasaría si fuera negativo? Usamos el Derisen ¿No? Lo que no hay en mi ciudad Lo que no hay en mi comunidad ¿No? con el Derisen Pero no se olviden que solo ellos dos utilizas cuando es solo un lugar Por eso le llamamos singular Singular ¿Yes? ¿Y qué pasaría si fuera Miss con el Derar? Derar Derar plural cuando hay varias Hay dos o tres o más cosas Adriano Jiménez cuando hay de dos a tres cosas ¿Y cómo diría este hay dos hay dos escuelas ¿Cómo diría en inglés? Derar schools Derar schools Derar Sí Muy bien No se coman el art Yes Derar to school Exacto ¿No? Derar to school A ver otro Miss Hay A ver yo he visto en la calle 24 Hay hay dos hay dos tiendas de libros ¿Cómo diría en inglés? Der Derar art to tiendas de libros chicos Bookshop 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 ¿No? Derar Bookshop ¿No? Hay dos tiendas de libros ¿No? Claro Miss y si quiero decir tres tres cuatro ¿No? Al final no te olvides la S ¿No? Bookshops Yes Exacto ¿No? Igual parecido es en la forma negativa ¿No? En la forma negativa ¿No? Usamos ¿Cuál Miss? El Der Are ¿Sí? Pero en esta oportunidad chicos Yes no se olviden por favor Der Is Uno Der Are Y eso significa en español Hay ¿No? El famoso Hay 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 No es que hay que te duela ¿No? Sino hay que hay un lugar ¿Ves? Ok Vamos entonces en la siguiente practicada Ustedes son campeón ¿Ves? Vamos en la siguiente en la siguiente actividad Practice Muy bien Nos dice aquí Completa con el uso del Der Der y el Der Ok Nos dice completa con la frase Der y Der Ok Miss Ejemplo Teacher Ya vamos a ver Dice Nos debemos unir No es unir Solo es observar la imagen ¿No? Por ejemplo dice Restaurant Ok Tengo un restaurant ¿No? Y nos pide que completemos con el Der y el otro que es el Der Entonces si me indica un solo restaurant ¿Con cuál frase me ayudaría? Der o Der 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 Derís Claro diría Derís 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 a restaurant ¿No? Porque solamente hay uno ¿No? Si hubiera dos sería diferente ¿No? Entonces Derís Ok ¿Cuál sería en la siguiente? Yes En la siguiente tenemos Two swimming A ver Leonel ¿Cuál crees que sea? Si tengo Two swimming pools Swimming pools es la piscina Derís o Derar Leonel Ok Derar Yes Leonel Yes ¿Cuál crees que sea? Derís o Derar No lo escuché Oh Ya Ok Eh Leonel para poder realizar Yes Si por ejemplo la información dice Two swimming pools Será Derís o Derar Leonel Derís Der Der No Derís No Derís Derar Yes Derar Derar Exacto Derar No Miss ¿Por qué Derar? A ver ¿Por qué Derar? ¿Por qué Derar Y esta Tiana ¿Por qué Derar? Porque hay dos piscinas Y claro exactamente Hay dos piscinas Hay dos piscinas y nos indica que es plural No te vayas No te vayas No te vayas a olvidar Derar Son los que me indican a dos lugares dos objetos dos personas a más Y el Derice singular que solamente indica a un lugar Entonces ya ustedes campeones ya pueden realizar la siguiente opción Yes Ok Muy bien Vamos a preguntar a los que falten chicos ¿Sí? Yo sé que todos quieren un chiquito Ya Fili Vamos a darle oportunidad a mi compañera Juana Juana La siguiente frase Juana For cinemas Será Deriz o Derar Juana Cinemas Juana Ana Mira ¿Puedo decir de nuevo? Yes Juana La tercera oración Juana For cinemas Será la opción Deriz o Derar De A De Observa aquí Juana Aquí tienes tu clave Si uso Deriz solo para un lugar Si uso Derar son para dos lugares a más Juana Paulina ¿Me? Oh Ya Ok Juana Yes Le va a ayudar mi compañero Adriano 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 Jiménez Le puede ayudar a mi compañera Juana ¿Cuál es? Adriano ¿Cuál es? For cinemas Exacto Ajá For cinemas Yes Adriano Deriz o Derar Derar Exacto ¿Y por qué Derar Adriano? Porque ahí veo como cuatro cinemas Exacto Muy bien Aplausos para Adriano Exacto No Porque hay cuatro cines Muy bien Excelen Yes Ok Siguiente No te preocupes Juan A veces la conexión no nos ayuda bien Brittany A ver Vamos a ver a Brittany su participación el día de hoy la última clase de noviembre Brittany a Supermarket Aquí tenemos a Supermarket ¿Cuál frase nos ayudaría Brittany? ¿Será Deriz o Derar Brittany? Deriz Deriz ¿Y por qué Deriz Brittany? Porque nada más hay uno A Soto Sí Ah Very Good Claro porque solamente hay un Linguán No solo hay un Supermarket Very Good Thank you Brittany Siguiente Gregory A Farm Teacher ¿Qué es Farm? Oh McDonald Come the Farm Ese es Farm Y es la Granja Gregory ¿Será Deriz o Derar? Finish Oh Finish Yes Finish 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 Chicos vamos a escuchar a Gregory No hay una duda Finish Ming Chicos Gregory Gregory ¿Cuál es tu respuesta Gregory Deriz o Derar? Derar Derar ¿Por qué Derar? Observa Hay solamente un lugar En Derar es cuando utilizas a varios lugares y Deriz es para solo un lugar ¿Deriz? Exacto ¿No? Deriz porque solamente nos indica solo un lugarcito ¿No? No indica varios Y es Último Joshua A ver vamos Joshua tú puedes Joshua Triparks Ya voy a Triparks Deriz o Derar Trip Deriz o Derar es Trip Deriz ¿Es Deriz o Derar? Derar Derar ¿Por qué Derar? Joshua Porque Derar es Derar es porque hay varios varios ajá muy bien hay varios lugar lugar hay varios lugares muy así tú sí Joshua exacto ¿No? porque hay varios lugares muy bien chicos excelente gracias por su participación finish hasta aquí aplauso tengo una pregunta aplauso para los demás ahora sí consulta Ian ¿Cuál es tu consulta? ¿Se tienen que unir con el correspondiente? no no necesario ya terminé toda la hoja I did it I did it thank you Ian very good ¿No? la frase correcta I didn't o finish pulgarcito arriba no I did it muy bien chicos la última parte para poder culminar muy bien la siguiente es la parte de I want a book I want a book ¿En qué lugar puedo conseguir book? ¿En la opción A B o C? A ¿Y cómo se llama? En la opción A En la opción A En la opción A ¿Qué es el nombre? En la opción A Bookshop 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 ¿Y por qué no la opción B chicos? ¿Por qué no la opción B? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es Baggery Es Baggery ¿Y la opción C ¿Por qué no la opción C chicos? ¿Por qué? Porque es Toy Shop Exacto Porque es Toy Shop Porque es Toy Shop Muy bien Y en la siguiente letra C Derisa Derisa Crocodile La B La B La B La C La B La C La C La C Yes Y ahí hay animales Exacto Dazú Y no hay animales Muy bien Exacto Crocodile es cocodrilo Y es un animalito ¿No? Y ahí como dice mi compañero Ian ¿No? Dazú Teacher ¿No? El zoológico ¿Por qué no la A ¿Cómo se llama en la A? It's Kemic It's Kemic Y la B Y eso significa farmacia Claro Kemic es farmacia Y la B La opción B ¿Por qué no? Finish 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 ¿Por qué es finish? No ¿Cómo se llama la B? Finish Finish Donde consigues los objetos Libros Los 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 Quehaceres en casa De mamá Porque es súper Porque es súper ¿No? Es súper Bien ¿Sí? Ok La tarea del día de hoy ¿Cuál es nuestra tarea? Finish 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 Yes La tarea de hoy Chicos A ver Voy a indicar la tarea de hoy ¿Sí? La tarea de hoy Es marcar la respuesta correcta ¿No? Si es bueno Un check Si está incorrecto Una X Tú vas a leer las frases Para que puedas Discribir la check Miss Ajá Yes Por ejemplo Me puede explicar Si yo le hice Yes Vamos a explicar entonces De los compañeros Yes Ya que nos queda One minute Yes Por ejemplo aquí En el homework ¿Qué tenemos en homework? ¿No? En la uno Por ejemplo dice There are seven Seventeen rabbits Es un check ¿Por qué teacher? Porque seventeen ¿Qué número es seventeen? Dieci Siete ¿Y si hay? Entonces un check ¿No? Y Miss ¿Qué pasaría Si nos dice There is a chemics There is a chemics Pero la imagen ¿Pero la imagen Me indica chemics? Yes or no ¡Tami! No Entonces yo voy a marcar Una Es bookshop Es bookshop Entonces yo marco Una Sí, yo he marcado así Muy bien Excelente Esa es la tarea uno La tarea dos Que tenemos a continuación Es marcar los lugares Que pertenecen Cada uno de ellos Dice There is a hamster At the Hamster ¿En qué lugar consigo? Pet shop O da su Marquen con check Pet shop ¿Qué es pet shop? No, pet shop Es tienda de mascotas Su Es zoológico Entonces yo Sí, pet shop